Bueno, entonces, ¿nos casamos? Sí, pero acordate que soy García y quiero invitar a toda mi familia, ¿eh? Sí, eso soy González. Federico García. Lo llamé. Pablo García. Lo llamé. Nahuel García. Lo llamé. ¿Qué es ese? ¿Vos sos del Solar? González del Solar. Ah, bueno, subí, te llego. García. González. ¿De mí? ¿Vas a ver? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. ¿Alcanzarán las quilmas? Ad long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true.